El señor Raúl López Valerio se enfrentó en las charcas con dos atracadores que le despojaron de su motor y sus documentos. El señor Raúl López Valerio alegó de más que su motor marca Platinum estaba valorado en 72 mil pesos y ya había pagado completo el financiamiento. Noticias 55, Pavel Español.